Tal vez seré estupendo si fue su rey Aquella rubia americana No se enamora o la transforma en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Será un peligro, tal vez será el peor Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Yo no me pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vida muy dentro, muy dentro de ti para la celebración Yo no te pido la luna, solo te pido el momento Debes tratar esa piel y robarme esa estrella Que vemos, tío, a la celebración